... Pero cuál es la reacción, cuál debe ser nuestra reacción, la reacción del ciudadano. Por ejemplo, esa fotografía o esa imagen de lo que pudiera ser un grupo, una pandilla de cabezas rapadas caminando por una acera. Nos cambiamos de acera, pasamos por el centro como si nada. No es un problema nuestro, debería ser un problema de la policía y deberían controlarlo. Pero nos enfrentamos... Yo voy directo al paredón, yo voy directo al paredón, yo voy directo al paredón. Si quiero buscar a la muerte no miro en el montón. Payasos deja paso que llego y arraso, payasos deja paso que llego y arraso, payasos deja paso que llego y arraso. Payasos deja paso que llego y arraso, calvo enano, deja que te eche una mano con el afeitado de tu olla vacía. Primero te arrancaría pelo a pelo, hasta dejar tu cerebro a cero. De momento no te vayas que te pierdo, estúpido cabrón cerdo. Te llego el lamento, sacrificado dejarás de ser violento. Que es lo primero, arrancarte los huevos para que el clero permanezca contento. Y pueda afirmar que todos los miembros en sus pilas son incapaces de follar. Segundo y como experimento estás obligado a fumar. Hasta que no puedas más y te tengas que ahogar sin constantes digitales, tu pulmón se paró por el cáncer. Estás salvado, ya no tendrás que ir a la cárcel. Tercero, recojo mi mechero y después de haber rociado tu cuerpo de gasolina te prendo. Hasta que mi ira se calme ante tu infierno, los humos inspirados con olor al hachizan de fumado. Hace que todos estemos colocados, todos se nos ha olvidado. Volviendo a tener hambre de sangre de hombres como el que matamos antes. Yo voy directo al paredón, yo voy directo al paredón, yo voy directo al paredón. Si quieres buscar a la muerte no miro en el montón. Payaso deja paso, que llego y arraso. 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 Que entre el punto de mira, me encuentro solo y sin salida. Intento dar partida a toda la mía ira. Tira, tira, tira ya, tira ya. Mira, tira, no me da, no me da, acaba ya, acaba ya. Nunca me verás, jamás, siempre me encontrarás en un universo muerto. Dando patadas al cesto, ¿quién contiene todo esto? Eso, todo lo que yo detesto, me estoy consumiendo como un vulgar poco de maternidad. Claro es que todo eso es lo que cuenta en esta feria. Para cambiar hay que luchar, es mucha la rabia que hay que dar para variar. Atado al recuerdo de un pasado oscuro, puro, duro, estás seguro. Yo no creo que veas lo que hay detrás del muro, perduro o censurado. ¿Tú crees que estoy acabado? Yo voy directo al paredón. Yo voy directo al paredón. Yo voy directo al paredón. Si quiero buscar a la muerte, no miro en el mozo. Payaso de Japazo, que llego y arraso. Yo voy directo al paredón. Yo voy directo al paredón. Si quiero buscar a la muerte, no me da, no miro en el mozo. Y ahora te arraso yejo te arraso payaso deja paso yejo te arraso que llego te arraso te arraso roba